¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya es miércoles y hemos amanecido en Rainbow Valley. Acabamos de despedirnos de nuestros amigos porque ellos tenían que irse ya hacia Alice Springs. ¡Uy, uy, uy, uy! Ayer dijimos, nos vemos en el siguiente destino y nunca presentamos el destino. Ah, porque llegamos de noche para variar, después del sunset a las 7 o así llegamos. Pero bueno, en resumen, había como 300 kilómetros de distancia, de los cuales 100 había que conducir en una dirty road, que no estaba pavimentada y la verdad es que se hizo largo, pero bueno, lo conseguimos. Y nada, al final llegamos como ya al atardecer, eran las 7 y ya era de noche. Sí, imaginaos que aquí no hay cobertura en apenas en ningún sitio. Y claro, nosotros simplemente teníamos como la dirección del campground en el que iban a estar ellos. Y nada, que al final nos encontramos, menos mal, porque no había manera de contactar. Y nada, pues ya hemos pasado la noche, súper guay, lo mejor de todo. Anoche estuvo muy guay porque hicimos ahí una hoguera, estuvimos hablando mucho tiempo, bebiendo y nada, de risas. Un planazo. Y para culminar la noche, que ya era perfecta, pues pudimos ver un cielo estrellado increíble. Porque la luna todavía no había salido, la luna salía como a las 12 y algo de la noche, y imaginaos, ningún tipo de contaminación lumínica, no había ni luna. O sea, en la vida hemos visto, es que en la vida, un cielo más estrellado que el de este. Intentaremos dejar alguna foto, pero no le va a hacer ninguna justicia. Pero nos quedamos con el recuerdo, siempre en nuestra memoria, de la noche que hemos pasado aquí, en Rainbow Valley. Queríamos despertarnos para el sunrise, pero estábamos muertos. La noche que hemos pasado, poco se habla del frío, ¿qué hacía? Porque estamos en invierno. Bueno, unos 2 grados hemos llegado, pero sensación térmica de menos, menos, menos. La noche que hemos pasado, como dice Nadia, creo que ha sido la más fría de toda mi vida. Hacía como 0, 1 o 2 grados, o sea, una locura. Y aparte es que nuestros amigos tenían una tienda de campaña que dormían a ras de suelo, pero nosotros en la Rooftop Ten, que dormimos a metro y medio, dos metros sobre el suelo, hacía más frío todavía. Así que, un horror. Pero ya hemos aprendido más truquitos. Os vamos a hacer un vídeo sobre cómo hacer un road trip en Australia y no morir en el intento. De verdad, o sea, súper útil. Estamos aprendiendo un montón. Y eso chicos, que nos vemos en Alice Springs. Aquí sí que es verdad que es la segunda vez que venimos, pero la verdad es que siempre hace ilusión. Después de estar en el desierto tanto tiempo, e incluso estos tres días de road trip que llevamos. Hemos estado en medio de la nada actual. Esperábamos con mucha ansia llegar a Alice. Y aquí estamos. ¿Y cuál ha sido la primera parada nada más llegar a una mini ciudad? Evidentemente, el sushi train. Porque echábamos tanto de menos el sushi, no sabéis, ¿eh? Es un must cada vez que venimos. Sí. Y este sitio está delicioso. Así que si venís a Alice Springs, tenéis que venir a este sushi place. El itinerario de hoy, aunque ya os hemos contado antes un poco que anoche, bueno, que esta última noche la hemos pasado en Rainbow Valley con unos amigos. Un helado es bajo cero. Sí, que hemos pasado mucho frío. Luego de eso, nada, hemos hecho un mini hike de 30 minutos o 40 minutos. No se puede considerar. No, no se puede considerar. Ha sido explorar un poquito el valle y ya está. Y hemos tardado desde Rainbow Valley hasta Alice Springs solo 45 minutos. Sí, 45 minutos una hora. Sí, una horita casi. Y nada, ya hemos llegado a la ciudad que de hecho esta es la ciudad más peligrosa de Australia. Mira, ¿oís? La gente está un poquito... Os dejamos un vídeo por aquí que grabamos hace un par de meses sobre esta misma ciudad y por qué es tan peligrosa. Tenéis que ir a verlo después de ver este. Está muy interesante ese vídeo de Alice Springs. Nos vamos a seguir. Para que veáis cuán estrictos son aquí en Alice Springs con el tema del alcohol, en la bottle shop que veis ahí detrás, aquí, hay un policía pidiendo a cada persona que entra su identificación. Y hemos visto salir como a cuatro policías. O sea, en Alice Springs si algo hay son crímenes, policías y la policía se encarga de que haya seguridad. Pero tenemos miedo de dejar ahí nuestro coche. Ahora está mejor. Hemos venido a un sitio súper bonito de Alice Springs para ver el atardecer. Aquí está chulísimo y este es un sitio que tenéis que venir si alguien viene por aquí, por esta zona de Australia. Se llama Anzac Hill. Y aquí ya estuvimos la otra vez y nos quedamos con ganas de ver el atardecer porque no nos daba tiempo. Así que hoy, por fin, check. Y mañana iremos por estas montañas de aquí a hacer una ruta a pie. Este hueco que hay ahí entre estas dos montañas se llama The Simpsons Cup. Y eso, mañana lo veremos. Buenos días desde nuestro sitio favorito para desayunar y hacer un brunch aquí en Alice Springs. Estamos en Page 27 y obviamente vamos a disfrutar de este pedazo de... Bueno, estamos aprovechando la mañana por aquí por Alice Springs para hacer todos esos recaos como todas esas compras que luego no vamos a poder porque ya no va a haber tiendas. Ahora mismo nos encontramos en Bunnings, que Bunnings básicamente es como la mejor tienda que te puedas imaginar para el tema de comprar todo tipo de cosas. De la casa, de campineo, en definitiva. Que es una tienda muy guapa. Así que os la vamos a enseñar y tomad nota si algún día venís a Australia para camperizaros el coche. Esta es tu tienda. Let's go David. David, esta tienda básicamente para los españoles es como una especie de Leroy Merlin. A mí personalmente me aburre un poco y me da mucha pereza buscar aquí. A David me encanta. Estamos buscando la zona de camping para ver si algo nos viene bien porque nos gustaría montar tipo una estructura en el maletero para poder aprovechar mejor el espacio. Pero algo muy práctico y no tenemos tiempo para calentarnos la cabeza. Así que busca... No hay tools. Vamos a comprar una de estas por si nadie se aburre. Así se las lanzó. Y ya por fin la última compra del día aquí en Woolworths. Y vamos a cargar la nevera y la despensa para estos días de viaje que nos vienen. Que son por lo menos tres días para tener reservas para cocinar y comer. Así que acompañarnos. Menuda diferencia con Yulara. Los precios están, no bajísimos, pero bastante más baratos que allí. Lo único malo es que hace tanto frío que mirad las gotas de la condensación. Bueno, buenos días. Aquí tenemos al señorito David que está ya manos a la obra desmontando la rooftop 10. Nos hemos despertado con el amanecer con un frío polar. Pero bueno, hoy no ha hecho tanto frío. Así que cuatro grados solo. Ya nos hemos duchado, nos hemos arreglado y estamos ready para empezar nuestro quinto día de road trip. Y ahora mismo pues vamos a desayunar algo, vamos a por un café y nos vamos a visitar un sitio muy chulo de aquí de Alice Springs. Que está a tan solo 25 kilómetros. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Bueno, os he apoyado ahí como he podido. Primero que nada, no calculaba yo con que iba a hacer tanto frío. Y ya no tengo ropa de invierno. O sea, literal que me había cogido dos cosas. Ahora me toca abrir esa maleta que no quiero abrir y sacar ropa de invierno. Le estoy solimangando al David la sudadera. Bueno, quería enseñaros unas compritas que hemos hecho, unas pequeñas cosas. Bueno, quiero tener tiempo en este road trip para pintar algunos paisajes que vaya viendo por ahí. Y así que me he comprado unas acuarelas y eso. Qué gracioso, había uno de madera, pero digo ya, esto es high level. Y eso para fingir que soy artista de repente. Luego tenemos unos pinceles. Tenemos por aquí también unos rotus color pastel, un pegamento, porque por ahí tengo que imprimir unas cositas, unas fotos. Y voy a hacer una especie de álbumes. Aquí tenemos el sketchbook este. Y bueno, luego también me compré este notebook que es para visual art. Para pintar con las acuarelas, básicamente. Para eso lo quería. Y eso, entre todo esto y otras cositas de art and craft que tengo por ahí, por la maleta, por mis mochilas, que tengo cien mil millones de cosas, libros, bueno, bueno. Yo necesito tiempo. Vamos a ir parando por ahí. Y no sé, David lo ha organizado esta vez. La ruta está por Douglas. Nos separan dos mil kilómetros y algo. Así que, ¿me sorpáis? Bueno, hemos venido a las afueras de Alice, que hay un lugar que es un must, si bien es Alice Springs, que se llama Simpsons Gap. Hoy no tenemos mucho tiempo, así que vamos a hacer una cortita de media hora. Mira, mira, que este menso a Fermín. Que este menso a Fermín. Que siempre se hace el pelo. Tú la llevas. Y el ganador es David Seitz-Radenhams. Hemos encontrado esta cafetería súper bonita y súper master. Nos ha encantado. Y ahora estamos recogiendo fuerzas. Vamos a ultimar los últimos detalles del viaje. Y ya pondremos rumbo hacia nuestro siguiente destino. Ya tenemos que salir de Alice Springs porque es que vamos con retraso. Al final, la parada que íbamos a hacer, la vamos a hacer antes y pasaremos la noche allí. Y el próximo destino es... No me acuerdo. Anyway, yo quería enseñaros lo que me he comprado aquí en Alice Springs. Mirad qué collar. De abuelilla. Pero, I like it. Me gusta mucho. ¿Vos algo de chocolate o ten? Este brazalete, chulísimo también, vintage. 10 dólares cada cosa. Y me he comprado también un pañuelito bandana súper chulo. De algodón. También 10 dólares. Y no me he comprado más cosas porque... Tú ves cómo está esto, ¿no? O sea, es que ya solo me puedo comprar cosas que me pueda llevar. Vuelta a la carretera. Y ya estamos listos. ¿Nos quedamos con ganas de ver más cosas en Alice? Evidentemente. A unos pocos kilómetros de Alice hemos encontrado el trópico de Capricornio. ¿Y qué significa eso? Pues que estamos cruzando o a punto de cruzar al buen clima. Y estamos dejando atrás el frío. ¡Chao! Nos vamos a Queensland. ¡Let's go! Hemos hecho ahora mismo una paradita en un pueblo. Que no es mi pueblo. Pero bueno, hay varias cosas que visitar aquí. Sí, estamos ahora como en una especie de hotel de carretera. En una carretera donde hay un bar que está súper curioso. Está chulísimo el bar. Y se llama Barrow's... Barrow Creek. Y ya se nota el cambio de temperatura. Ya nos va sobrando la ropa. ¡Yas! Sí, pero ha sido ya cruzar el trópico y ya... ¡Chao frío! Ya sí que vamos a tener que utilizar, espero, nuestra Summer Clothes, que es de lo que tenemos más preparado. Y lo que más echamos de menos también, porque llevamos ya una temporadita que no nos deshacemos la ropa de invierno. Así que ya toca. Todavía estamos en suelo desértico. Todavía estamos en Outback. Sí, en un par de días o tres. Sí. Llegaremos a la costa este. Y eso que nos... Dos kilómetros para cruzar a Queensland. Nos queda una hora y cuarto para llegar al punto donde queremos visitar... ¡Uy! ¡Una mosca! Y luego una horita más para llegar a donde vamos a dormir esta noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!